No, antes que nada pues ahora sí que recordar cuando jugaba aquí de niño yo creo que volver a jugar en esta liga de expansión ahora sí que es bonito y como lo dices tú aquí ahora sí que necesitamos los cuatro puntos para por el momento estar en liguilla y pues mantenernos ahí que todavía queda en nosotros. Importante esta victoria a tratar de que concluya mejor a como inicié este torneo complicado para ustedes. Sí yo creo que hemos venido de menos a más yo creo que ahorita con el profe que ha dado más oportunidades y creo que hemos tenido más buen fútbol yo creo que Dios quiera y nos dé para estar ahora sí que en la fiesta grande. Que es motivante yo creo que de aquí nadie nos puede bajar y Dios quiera como te digo que se nos dé los resultados y que ganar nosotros para que todavía pueda quedar en nosotros. ¿Tú cómo esperas en lo personal terminar el torneo? Yo creo que teniendo más minutos ahora sí que espero ahora sí que terminar de titular y así si entramos a liguilla ahora sí que hacerlo de titular. ¿Tu meta este año? Terminar bien con Correcaminos, tener los mejores minutos y a ver qué bien. Un saludo a todos, un saludo a mi mamá, a mi familia y a todos mis amigos y ahora sí que a toda la gente de Tabasco que nos apoye. ¿Estás cerca de terminar tu contrato con Correcaminos? No, me falta otro año pero pues todo puede pasar.